Para presentarles, el espectáculo de los Morancos gira por 40 más, que tendrá lugar el próximo 7 de septiembre en la Plaza de Toros de Linares, celebrándose con motivo de la segunda gala benéfica por Linares y además organizada por la Hermandad de la Veracruz, desde la Asociación Benéfico, Asistencial y Cultural de la Veracruz. Sí tengo que decir que es la única ciudad de la provincia de Jaén, si no me han informado mal, en la que se va a disfrutar de este evento, por ahora, que sepamos. Pues bueno, desde el equipo de gobierno, desde el ayuntamiento, consideramos que es importante colaborar con este tipo de acciones sociales de carácter solidario, porque realmente contribuyen al engrandecimiento comunitario de nuestra ciudad. No ponemos en duda para nada la expectativa que está creando el evento que vamos a tener aquí, sobre todo gracias a César y Jorge Caraval, ¿no? Por lo que mostramos el apoyo por parte del consistorio. Pues a mí me toca dar la enhorabuena a la Hermandad, porque el objetivo de ella siempre es destinar la ganancia a fines benéficos. Y entonces, la cofradía siempre da mucha importancia a este tipo de eventos, realmente para ayudar a los demás, en este caso, a Linaria. Y luego también quiero dar las gracias a los morancos, en este caso tenemos aquí al representante de la productora, que ahora ya hablará él, por participar en esta iniciativa. No me queda otra que darle la bienvenida a esta ciudad, a eventos de este calibre. Y ahora le voy a dar la palabra a Paco Torres, que es el hermano mayor de la cofradía de la Veracruz, pero sin dejar de decir que a continuación hablará Carlos Ruiz, que es representante de la productora Caeto, porque realmente ellos son los verdaderos protagonistas, ambos, los que están aquí a mi derecha y a mi izquierda, para que se pueda llevar a cabo la realización de este proyecto, y son los que mejor no lo pueden explicar. Así que le doy la palabra primero a Paco y después a Carlos. Muchas gracias. Buenos días. Desde la hermandad de la Veracruz, iniciamos una serie de actos benéficos, como fue la primera gala benéfica por Linares, en la cual estuvieron Pascual González y Cantores de Hispali, que fue todo un éxito para la hermandad, un éxito de público y un éxito de espectáculo. El espectáculo realmente fue genial y nos deleitaron. Viendo este éxito, la hermandad ha querido afrontar la segunda gala benéfica por Linares y la idea era traer a Moranco. ¿Por qué está haciendo esta serie de actos la hermandad? Pues sencillamente el proyecto al cual estamos afrontando, a través de la Asociación Benéficos Asistencial, queremos dotarla de un montante económico para paliar distintas necesidades de personas de la tercera edad y en riesgo de exclusión. Estas coberturas son coberturas que la Seguridad Social no les puede ofrecer y la hermandad considera que, dando el rango de edad que existe en Linares, no podemos dejar desprotegidos a este sector tan grande que está ocupando ya Linares. Queremos agradecer a la productora que siempre ha estado en contacto con nosotros y nos ha facilitado las cosas muchísimo, que es Caetos Producciones y su representante Carlos Ruiz y al Ayuntamiento de Linares que ha estado también facilitándonos la labor en todo. Para este evento podemos adquirir las entradas en los puntos de venta que son mitiques.es, que es la plataforma online, .dip, la galería, Burladero Linares, el Rincón de Ágata y Musical Linares. Como he dicho, quiero agradecer tanto al Ayuntamiento de Linares como a Carlos Ruiz su presencia aquí para hacer que este acto sea conocido y grande en Linares y a los morancos por haber tenido la deferencia de estar también con nosotros. Me gustaría que hablara ya Carlos y os explicara en sí en qué va a consistir el evento. Bueno, ante todo, muy buenos días. La verdad que para mí es un inmenso placer pisar esta tierra porque tenemos grandes amigos desde hace muchísimo tiempo y la verdad que venir a Linares es como venir a casa. Venimos a casa gracias al Ayuntamiento por ofrecernos toda la disposición para que podamos representar este espectáculo, este show por 40 más de los morancos y gracias también a la Hermandad de la Veracruz porque ya en su día estuvimos contactando para traer a Pascual González Cantores de Hispali con la obra Cristo, Pasión y Esperanza que se celebró el 16 de marzo en la Plaza de Toros y fue todo un éxito. Éxito por donde lo mire. La verdad que salimos muy, muy, muy satisfechos. En esta ocasión estoy aquí en representación de la empresa a la que pertenezco, que es Grupo Caetos, que es la encargada de poner en pie todas las ideas que a los hermanos de la Veracruz y de eventos Veracruz pues se le ocurren por esa cabeza. Y la verdad que trabajar con metas y con objetivos me encanta. En esta ocasión vamos a tener a, yo, ¿qué quiere que te diga? Yo les voy a llamar como dos hermanos míos porque Jorge y César, César y Jorge, nacieron en Triana, yo también y la verdad que hemos tenido carreras artísticas profesionales paralelas y la verdad que hoy poderlos representar a ellos para mí es un honor porque estoy representando a dos hermanos, a dos amigos, a dos colegas, a dos vecinos del barrio de Triana. Por 40 más es el resumen, el resumen de 40 años de trayectoria, nada más y nada menos que de los dos trianeros. La verdad que todos tenemos en mente infinidad de personajes los cuales veremos el día 7 en la Plaza de Toros en un montaje que digno para poder representar ese show con un escenario de 12 metros de boca, bueno, lleva... ¿Para qué voy a contar nada? Mejor os invito a que vayáis. Es un show donde vaya a escuchar pinceladas de flamenco, vaya a escuchar muchos, muchos esquetes de humor, personajes que llevamos prácticamente toda la vida y hemos crecido con ellos, como la Antonia, la Humaita, el Paco, el Joshua. La verdad que hablar de los brancos no hay palabra. Yo no tengo que agregar más, simplemente que invitaros al público que os pueda asegurar no vaya a parar de reír, os vaya a mondar de risa, se vaya a tronchar, olvidar los problemas que tengamos, que todos los tenemos, meterlo en un cajón ese día y ir a la Plaza de Toros con ganas de pasarlo bien y os puedo asegurar que vaya a salir después de ver un espectáculo, un show, vaya a salir totalmente relajado, vaya a salir con ganas de más y la verdad que Linares no merece menos. Así que el día 7 a las 9 de la noche en la Plaza de Toros de Linares nos veremos todos para ver a los morancos por 40 más. Gracias. 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 Gracias.